Mi nombre es Ariel Ariza, soy director del Instituto de Estudios Judiciales de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial. Estamos en Rosario, en el ámbito en donde se van a desarrollar las jornadas sobre la implementación del Código Civil y Comercial. Los días 16 y 17 de junio de este año. Estamos reunidos con los integrantes de la Comisión Académica y acabamos de llevar adelante una de las reuniones más fructíferas que hemos tenido. Todas han sido muy buenas, pero ya contamos prácticamente con la totalidad de la estructura académica para recibirlos a todos ustedes en el mes de junio. Les queremos transmitir que para la Federación Argentina de la Magistratura, en la persona de su presidente, el doctor Víctor Vélez, este encuentro es de la máxima trascendencia. Estamos apuntando a dar cuenta como integrantes del sistema judicial de la trascendente reforma que supuso la puesta en vigencia del Código Civil y Comercial y sobre todo del impacto concreto que esto supone para todos nosotros en nuestro quehacer, como juezas y como jueces, en los roles de defensores, defensoras, fiscales, secretarios y secretarias y los demás aspectos que conciernen al ejercicio de la función judicial. Estas jornadas aspiran a ser el ámbito de reflexión y de discusión del impacto que la nueva legislación ha tenido sobre nuestra tarea. Por eso solo van a participar de ellas los integrantes de los poderes judiciales de todas las provincias del país y de Ciudad Autónoma. La verdad es que tenemos muchas expectativas, estamos muy contentos con cómo se viene desarrollando la organización de las jornadas y esperamos poder contar con los puntos de vista de todas las regiones del país en esta ciudad de Rosario que se siente orgullosa de poder recibirlas a todos en el próximo mes de junio. Así que los esperamos y vamos a ir ampliando la difusión a través de nuestra página web que ya está disponible y que cuenta con datos y con información precisa sobre cómo se va a desarrollar toda esta actividad. Hasta pronto. ¡Gracias!